Hola gente que tal, feliz navidad y próspero año nuevo para todos. El vídeo de hoy es la continuación del vídeo de los trenes, pero esta vez hablaremos de dos estaciones importantes aquí en Sidney, la estación de Central y Tongho. Si les gustó el vídeo no olviden compartir, dejarnos un like que nos ayudaría bastante. Sin más, comencemos. Aquí partimos llegando a la estación Central. Central es una estación de tren declarada Patrimonio de la Humanidad ubicada en el centro de Sidney. La estación Central es la estación más grande y concurrida de Australia y sirve como un importante intercambio de transporte. Central tiene 25 diferentes plataformas y 12 paraderos de bus. Perderse aquí es muy fácil y más si no dominas el idioma aún. Para estos casos existen estos carteles que te dirán las estaciones y las salidas. Dentro de la estación hay bastante información. Como pueden ver, la estación 22 tiene dos rutas distintas. Por eso siempre es bueno tener apuntadas las estaciones a las que te diriges tanto de ida y vuelta. Aquí se observa la red de trenes y metro en todo Sidney. Como pueden ver, son muchas estaciones. Para que se hagan una idea desde Central, puedes demorar hasta casi dos horas en llegar a la estación final de alguna de estas líneas. Aquí se observa las redes de trenes interurbano. Son solo cinco líneas y se dirigen a lugares más alejados, como por ejemplo para ir a las montañas azules. Este es el mapa de toda la estación de Central. Dejaré los links de los mapas en la descripción del video por si quieren darle una mirada en detalle. Esta es una de las entradas a la estación. Como pueden ver, solo algunas son de entrada y otras de salida. Esto lo hacen para evitar la congestión en las horas punta. Multas hasta de 200 dólares por no usar la máscara dentro del tren. En esta parte de la estación se encuentra en los tableros de honor. El uso de la frase Let's We Forget, traducción en español para que no olvidemos, se volvió común en Australia y Nueva Zelanda después de la Primera Guerra Mundial. La frase se vinculó con servicios conmemorativos, ahorrando los sacrificios de aquellos que han servido y muerto. Aquí nos encontramos en la zona norte de la estación. Como pueden ver, esta zona es bien amplia y desde aquí se tiene acceso a casi todas las entradas de las diferentes estaciones. Y digo casi todas, porque hay dos estaciones que son subterráneas. Corre, corre, que te dejan. Como les mencioné en el anterior video, los trenes tienen un horario y no esperan por nadie. Estos monitores muestran todas las estaciones a las que el tren irá, el siguiente servicio o línea a pasar y el tiempo en el que el tren partirá. Este corredor es nuevo, yo no lo conocía y se ve que aún están remodelando. Aquí estamos llegando al área Grand Concourse. Para mí la parte más bonita de la estación central. Desde esta parte de central se puede tomar los trenes interprovinciales. No necesitas pagarlos en boletería, simplemente te acercas, compras tu boleta en la máquina y listo. Un detalle curioso son los tachos de basura transparentes. Estos lo hacen por seguridad, así la policía puede identificar cualquier objeto de manera rápida. Bueno, nos vamos despidiendo de esta estación y nos dirigimos a la estación de Tonghole. Como pueden ver, Tonghole es la siguiente estación de este tren, el cual partirá en dos minutos. El tren ya está llegando, así es como suena. Y así llegamos a la estación Tonghole. Tonghole es una estación subterránea con seis plataformas. La estación abrió el 28 de febrero de 1932. Lo que más me sorprendió de esta estación son los niveles subterráneos. Tiene dos niveles más hacia abajo desde esta zona en la que me encuentro. Otra cosa que me sorprendió es que nunca había visto una escalera eléctrica tan larga. Y sigue bajando. Publicidad subterránea. La estación abrió. Gracias por ver el video. Aquí volvimos a bajar la escalera desde otro punto. Bueno amigos, espero les haya gustado el video. No se olviden compartirlo que nos ayudaría bastante. Gracias por todo su apoyo y comentarios. No se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales. Chau. 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 Chau.